Bueno, Cultivando Patria continúa acá en la casa de, en la finca, en la parcela de la familia Perdomo desde la colonia agrícola de Turén que el primero de marzo cumple 290 años 93 años, se está poniendo viejo mi pueblo por aquí nací yo hace 60 años por el año 56, pura selva era esto por aquí y bueno después se convirtió en este gran emporio agrícola del país y vamos a conversar con parte de nuestro equipo a nivel nacional y regional del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierra un poco para que compañero Luis Barvela nuestro presidente, el joven presidente de la empresa Pedro Camejo quien ha venido haciendo un extraordinario trabajo ahí yo lo felicito de verdad por el empeño y la disposición que ha puesto apoyando a todos los sectores a nuestros campesinos, nuestras campesinas a los productores, productoras sobre todo a los pequeños y a los medianos pequeños y medianos productores nuestra directora Nelly Gil que bueno ya tiene alrededor de 4 años ya tiene Nelly allí desde que estábamos en la gobernación ella asumió la agricultura como autoridad única de agricultura en el estado nuestra directora de desarrollo económico que también ha sido una gran promotora del desarrollo agrícola en el país la doctora María Matilde Sosa está al frente de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación del Estado portugués y nuestro eterno y querido diputado ahora gerente regional del sistema de silos y director del INTI también está el compañero Enzo Cavallo y por supuesto nuestro hermano Onofrio Cavallo quien ha sido un gran colaborador también con nuestros productores y productoras bueno estábamos conversando de este cultivo de oleaginosas que es parte parte de la meta que el presidente Chávez apunta aquí Manuelito que está viendo para los lados está como dormido Manuelito hoy está impresionado con los girasoles objetivo 1.4.3.5 incrementar la producción de ahí vienen unos rubros agrícolas y oleaginosas en un 30% hasta alcanzar 1.5 millones de toneladas millones de toneladas año en oleaginosas ahí entra el maíz por aquí con Manuelito por aquí Manuelito entra el maíz entra el girasol entra el ajonjolí entra lo poquito que se siembra de soya y entra ¿cuál otra? leguminosa ¿hay alguna otra oleaginosa ahí? arroz ¿el arroz también sacan aceite de arroz? no, no el aceite no leguminosa y oleaginosas oleaginosas ajá bueno oleaginosas girasol algodón soya el rendimiento de la soya es muy bajo en la producción de aceite un más o menos un 18% es el porcentaje de extracción mientras que el girasol da entre un 40 a 42% de extracción el resto pasa para alimento balanceado para los animales así que bueno esto implica una superficie bien importante bien importante de casi que un millón de hectáreas de oleaginosas de oleaginosas para la producción de las grasas que requerimos en el país bueno nos estamos lanzando este año un reto con las con los cereales los cereales tanto maíz como arroz en arroz estamos tratando de rebasar la meta de las de las 280 mil hectáreas 884 mil hectáreas y en maíz ya decía pues un millón 100 mil hectáreas es nuestra meta ojalá lleguemos hasta allí vamos a hacer todo el esfuerzo si cada uno de nosotros pone de su parte especialmente nosotros en el tema logístico de los suministros bueno nuestros campesinos y campesinos están dispuestos ya están con la artillería por aquí nos acompañan los campesinos y campesinas de ley de cerealero un aplauso para ellos para ellos y para ellas están con Enrique Rodríguez ahí está Demetrio Jiménez allá está mire la guerrera de espíritu pues aquí está todo el eje completo vinieron de allá de San Rafael hasta allá hasta Santa Rosalía pues hasta allá a Santa Rosalía bueno Luis cómo se prepara esa logística de mecanización y las bondades de este equipo que teníamos aquí que me venía explicando muy buenos días ministro muchas gracias por la invitación efectivamente en el estado tenemos 50 cosechadoras de esta marca Don Roque dispuesta para toda la cosecha de oleaginosas que hay de las 3.300 hectáreas sembradas aquí en el estado le decía entre cámaras pues que la bondad de esta máquina es que en oleaginosas rinde mucho más que en cosecha de arroz o de maíz puesto que tiene una mesa o un pico de corte lo que llamamos comúnmente como cabezal con un ancho de 7 metros esto nos permite tener rendimiento de 15 hectáreas como mínimo día 15 hectáreas a día pudiéramos llegar trabajando bien temprano hasta 20 hectáreas a día eso por cosechadoras por cosechadoras por equipos por cosechadoras además le digo que la empresa Pedro Camejo hoy por hoy sigue ensamblando estos equipos sigue ensamblando en Tinaco estos cabezales y siempre como usted bien lo decía dispuesto a colaborar con los pequeños medianos productores consejos comunales comunas que venimos haciendo un trabajo desde hace dos años efectivo apoyando la logística de la cosecha de estos productos yo quiero destacar un dato aquí que es interesante para nuestros productores y productoras el precio que cobra Pedro Camejo que es una empresa solidaria para la atención en la mecanización de nuestros productores y productoras es alrededor de 5 de 4 a 5 veces menos que el precio del mercado tradicional corrígeme es correcto es correcto ministro nosotros estábamos haciendo un cálculo esta mañana con el señor Juan nosotros prestando el servicio en estas 60 y tantas 65 hectáreas que tiene el predio nosotros cobraríamos alrededor de un millón de bolívares por todo el servicio el servicio es cosecha tolva y transporte mientras que a los precios del ciclo pasado de un privado estaríamos hablando que le cobrarían hoy 6 millones de bolívares bueno fíjense casi que 500% menos prácticamente correcto bueno ahí está un dato pues y bueno con eso cubrimos nosotros nuestras estructuras de costo y hay pequeño margen allí eso es para que tengamos como referente solamente para nuestra conciencia para nuestra conciencia solamente Nelly Gil la verduga de la agricultura en portuguesa la cifra de portuguesa Nelly como van a estar para este año si quieres te ayudo aquí yo voy a ser tu asistente con esta camarita tenemos un gran compromiso este año de de esa intención de siembra de 721 mil hectáreas aproximadamente 592 mil llevamos hasta el momento de maíz y 122 mil hectáreas de arroz también tenemos una intención de siembra de 40 mil hectáreas de soya que es un rubro que también que vamos también con esa intencionalidad a ver si logramos cubrir esa meta andamos pariendo hago aquí la contación andamos pariendo literalmente la semilla de soya porque casi toda la soya que están viendo por ahí es transgénica y por ahí hay algunos actores allí que quieren correr la bola de que nosotros estamos trayendo semillas transgénicas eso es totalmente falso hay gente que quiere boicotear el plan de siembra lo denuncio públicamente ya hicieron un boicot contra una semilla de algodón que íbamos a traer sacaron ahí un documento forjado de que era transgénica dejaron varado la semilla allá en Brasil y bueno se perdió la semilla y resulta que no era transgénica no era transgénica eso lo denuncio aquí con toda la responsabilidad del caso que este programa de repente no es para esos espacios pero lo quiero decir porque la verdad que nos estamos planteando un reto donde todos estamos arriesgando todos estamos poniendo nuestro corazón en esta meta que queremos alcanzar adicionalmente también podemos decir que tenemos una intención en todo el sector público de 85 mil hectáreas lo estamos incorporando con la corporación agrícola lo que es agrofam todo lo que es improfe a nivel de gobernación banco agrícola esa intención estamos todos incorporados en tratar de tener cumplir con esa meta y apoyar esa meta que tenemos de 721 mil hectáreas como estado y creo que ya todos los productores y las asociaciones estamos trabajando muy articuladamente para trabajar con la logística la logística de acarrear todos los insumos del estado portugués bueno y además Nelly ahora contamos con el apoyo de nuestra querida y gloriosa fuerza armada nacional bolivariana que se incorporó 100% a la gran misión abastecimiento soberano Enzo del Carmen Cavallo ¿cómo están esos siglos preparados para recibir esas cosechas y esas siembras del próximo ciclo? Bueno saludos entonces gobernador gobernador eterno nuestro y nuestro ministro de agricultura que en el momento más difícil se colocó al mejor jugador allí y estamos ya cosechando los éxitos esperamos coger pelota y batear duro para ayudar al camarada Nicolás Maduro en este reto ya estamos en la defensiva y ya pasamos a la ofensiva allí con el presidente Nicolás Maduro bueno estamos en los siglos recibiendo instrucciones también del general Claudio Rivera que viene haciendo una excelente labor allí como coordinador de siglos a nivel nacional y ya estamos haciendo todo lo que es el mantenimiento preventivo para la recepción de la cosecha en este próximo ciclo donde le garantizamos y le damos seguridad a todas las personas para que arrimen su cosecha allí a muy buenos precios hablando de los precios nosotros tenemos allí en para acondicionamiento es 14 bolívares que estamos coger y 5 bolívares el almacenamiento y comparado eso con el mercado estamos hablando de un 70% menos menos ahí tienen nuestros productores 30, 42 bolívares cobran por acondicionamiento el mercado capitalista y hasta 15 bolívares por el almacenamiento ahí están los precios y además que la calidad nuestra es superior así es porque todos los todos los controles fitosanitarios todos los cumplimos a cabalidad como debe ser estas reflexiones solamente las dejamos para la conciencia reflexión para la conciencia para que nuestros campesinos y campesinas los productores pequeños medianos grandes asociados que están allí sepan que en el gobierno bolivariano que preside que lidera el compañero Nicolás Maduro y en este equipo pues que él ha colocado aquí al frente para que atienda como se dice aquí en el campo frente pues este gran reto el presidente Maduro está apostando a la agricultura y está apostando porque cree en nuestros campesinos en nuestras campesinas en nuestros productores y nuestra productora y nos ha dado un voto de confianza pues para que llevemos esta enorme tarea de transformación del modelo económico a un modelo productivo diversificado ese es nuestro compromiso y así lo vamos a llevar adelante quisiéramos entonces darle el pase allá a la compañera Pren González que debutó allá en Amazonas en medio de un piñal allá bien bien sabroso por cierto ahora está en medio de unos girasoles creo por allá adelante Pren con el resumen de gestión de esta semana así es ministro y desde ya comenzamos nuestro recorrido por las informaciones más impactantes producidas durante esta semana en el sector agroproductivo nacional iniciamos como cada semana el gobierno bolivariano liderado por el primer mandatario Nicolás Maduro Moros llevó a cabo la quinta reunión con representantes del sector privado para darle continuidad al impulso del motor agroalimentario de la gran misión abastecimiento soberano veamos la reunión contó con gran convocatoria de distintos representantes del sector agroproductivo quienes ofrecieron propuestas y alianzas estratégicas durante la activación de mesas técnicas de trabajo el presidente de Fedeagro en declaraciones ofrecidas durante el desarrollo de las mesas de trabajo señaló que los niveles de abastecimiento se encontraban por debajo de los niveles en víspera del ciclo invierno hacíamos las alertas de que escasamente dos meses para el inicio del ciclo más importante del país como el del invierno pues aún los acopios están a niveles del 14.4% en términos de agroquímicos y casi cero en términos de fertilizantes aún cuando el agremiado cuestiona el sistema financiero nacional a la vez reconoce que con el esfuerzo de todos los actores del sector agroproductivo se contribuirá a garantizar la soberanía agroalimentaria del país el sistema financiero nacional no es capaz de darnos a nosotros los recursos necesarios para importar los insumos a dólar libre entonces es allí donde tenemos que sentarnos todos cada uno de los elabones de la cadena para que todos pongamos un esfuerzo en función de que se pueda producir en el país que es la mejor manera y es la única manera también de propender a una soberanía agroalimentaria como todos deseamos el dirigente gremial también valoró los encuentros que lleva a cabo el gobierno bolivariano en pro del fortalecimiento del sector agroproductivo nacional iniciativa de nuestro presidente Nicolás Maduro el motor agroalimentario se está dando en el seno de lo que es el Consejo Nacional de Economía Productiva y esa última palabra es vital productiva o sea es producción nacional y hacia allá tenemos que apuntar todo durante el encuentro el ministro del poder popular para la alimentación Marco Torres también mencionó acerca del crecimiento que ha tenido el sector avícola en el país durante los últimos días yo creo que el sector avícola ha dado grandes saltos no es secreto para nadie que el año pasado a mediados de algo un poquito más avanzado a mediados de julio agosto septiembre octubre más o menos el sector avícola hizo importantes importaciones de materia prima por supuesto es obvio lo que estamos hablando acá no quisiéramos importar el primer enemigo aquí de importar es mi coronel Castro Sotento y mi persona y todos los que están aquí o la mayoría de los que están aquí saben que es así no queremos importar por importar si se importa es porque hay una necesidad y desde los laboratorios de biotecnología del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas Iña en el estado de Aragua el gobierno bolivariano fortalece la producción de semillas estratégicas a fin de garantizar la soberanía agroalimentaria del país actualmente es una unidad que ha asumido el compromiso y la responsabilidad de producir las semillas genéticas de rubros de propagación asexual como es el caso de las musasias específicamente cambur y plátano y yuca con miras a fortalecer la soberanía alimentaria en medio de la guerra económica además esta unidad conjuntamente con el IBIC trabaja en la producción de insumos biotecnológicos con miras a sustituir su importación como lo contempla el séptimo vértice de la gran misión abastecimiento soberano productores y productoras del estado huárico analizan la potencialidad que tiene la entidad llanera en la producción agraria durante el primer congreso campesino de este 2017 estamos hoy aquí en calabozo en un evento muy especial un evento que corresponde a la gran tarea que tenemos con el congreso de la patria el capítulo campesino a la luz o dentro del marco de lo que es la gran misión abastecimiento soberano y el plan de siembra del año 2017 yo por lo menos necesito un pozo profundo para sembrar con riego en el tiempo de verano porque ya que puedo sembrar nada más en el tiempo de invierno y así como yo también hay muchas personas que también muchos productores que también se les van a solucionar sus problemáticas que también tienen y hemos recibido beneficio y le hemos quedado bien al gobierno y nos sentimos orgullosos yo y toda la gente de la comunidad de mi pueblo barrio La Vaca estamos produciendo arroz estamos produciendo maíz frijol y ganadería nosotros tenemos que decir con mucha alegría y con mucho placer que en estos momentos en el marco del congreso de la patria capítulo campesino venimos a rendir buenas cuentas en primer lugar y en segundo lugar a hacer referencia a las debilidades que tenemos y que en el marco de la autocrítica debemos superarlas nosotros los campesinos identificados con este proceso bolivariano socialista revolucionario y sobre todo chavista somos activistas combativos y de nuestros campos nosotros manifestamos nuestro apoyo total a las políticas del gobierno Congreso Campesino de la Patria seguirá recorriendo todo el país a fin de fortalecer el sector agroproductivo nacional cino no 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 y no 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 ¡Gracias!